Vamos a celebrar el acto de entrega de premios de la duodécima edición de la ruta Molina de Tapas, Fiestas Patronales. Y bueno, animaros a todos los hoteleros para que intentemos que mejore todo y unirnos y estar todos por la labor y funcionar, a ver si la hotelería, tanto la hotelería como el comercio, como el mismo Molina de Segura, pues crece y que vayamos todos bien. La ruta de la Tapas, la gastronomía de Molina de Segura, es una de las señas de identidad con las que este concejal está empeñado en trabajar para que Molina sea conocida fuera de la propia región, fuera de nuestras fronteras y fuera de la propia comunidad autónoma, porque tenemos mucha y muy buena gastronomía. La prueba está en los premiados y los participantes de la ruta de la tapa, que este año algunos repiten. La prueba está en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! When God is never asleep When God is never asleep Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que es una sorpresa estar un año más aquí porque es el tercer año que me llevo este premio. Así que bueno, creo que ya quien venga detrás mío es imposible superar este palmarés. Gracias a todos los clientes, a los esteleros. Gracias a vosotros. Podemos recoger los premios, seguir mejorando para ganar mejores premios. Como aquí, como el año pasado, creo que prometí que ganaría. No sé si os acordáis. No sé si os acordáis. No, lo voy a decir para que lo tengáis en cuenta. El ganar no es tongo ni... Bueno, lo vota la gente, creo que está muy claro que lo vota la gente. Se esfuerzan en que salga todo perfecto. Cualquier voto que no vale se tira. Eso está clarísimo. Y mi tapa era súper buenísima, que era un bocadillo súper espectacular. Más tapas, más cócteles, más postres. Y las tapas las regamos. ¿Con qué regamos las tapas? Por ejemplo, con Estrilla de Levante. Muy bien.